La cifra de accidentes de tránsito aumentó nuevamente este fin de semana, en donde la irresponsabilidad de los conductores de motocicleta sigue siendo los causantes de estos siniestros con víctimas fatales. Lamentablemente se incrementó los requerimientos de servicio de ambulancia para accidentes de tránsito y para otras actividades conexas. Desde el día viernes hasta el día domingo, en las horas de la noche, la empresa de ambulancias BUMED, en apoyo con la red de apoyo, atendió 12 víctimas o 12 pacientes que se trasladaron hacia el hospital Emiro Quintero Cañizares, donde lamentablemente también tenemos que reportar que de esos 12 pacientes, dos fallecieron, perdieron la vida. Pero lo que más resaltamos en este momento, que en todos los accidentes que atendió AMBUMED, estuvo presente siempre la falta de pericia en la conducción de vehículos motocicletas. No hubo ninguno donde fuese por culpa de un vehículo diferente. La mezcla de bebidas embriagantes y la gasolina fue otra de las causales de estos incidentes viales. Lo que más abundó fue el estado de alicoramiento de los conductores y la falta de pericia para conducir cada uno de ellos. Sin embargo, la irresponsabilidad de los padres de familia al llevar a sus hijos en la parte de adelante de la motocicleta pone en riesgo la vida de los menores, como fue el caso presentado la noche anterior en la Circunvalar, en donde una menor de cuatro años de edad resultó herida. Muchas familias no tienen otro vehículo sin una motocicleta y pues salen con sus hijos en el tanque o en el medio de las dos personas que debería ser lo más indicado. Hombre, pues al menos tengamos las mínimas medidas de protección, el casco, que la persona a la menor de edad o el menor de edad vaya en el medio de los dos adultos y si hay la posibilidad de que tengan algún cinturón o alguna, como llamábamos anteriormente, el canguro que echaba la mamá o el papá, podría asegurarlo hacia su cuerpo. Pero lo importante aquí es la pericia, igualmente el exceso de velocidad que estamos imprimiendo en cada uno de estos vehículos. Simultáneamente fueron atendidos otros requerimientos durante el fin de semana. Llevaron tres personas lesionadas por armas cortopunzantes al hospital Emiro Quintero Cañizares, una femenina por problemas intrafamiliares, por golpes contundentes por parte de su esposo. Es por esto que se pide mayor precaución a la hora de conducir para evitar más incidentes viales con víctimas fatales.